Hola, soy Alex Letosa, psicólogo y logopeda colegiado. Bienvenidos a Tips de Psicología. Y hoy os voy a hablar de cómo trabajamos las fobias y cómo las tratamos en el Centro Camina, sobre todo con las últimas tecnologías, que es con la realidad virtual. A menudo, durante el desarrollo de nuestra vida, pues adquirimos fobias o miedos que no nos explicamos cómo, pero nos impiden nuestro día a día. Miedo a las arañas, miedo a los insectos, pero también otro tipo de miedos, como miedo a subir un ascensor, miedo a hablar en público, miedo a conducir el coche y desde la perspectiva psicológica, cognitivo-conductual, se puede trabajar de una manera muy sencilla, muy rápida y muy directa. Y aparte de explicaros cómo lo trabajamos y cómo podemos intervenir, nos centraremos en ver cómo lo podemos trabajar con realidad virtual. Porque para trabajar una fobia hay que hacer un proceso muy claro, un proceso que llamamos desensibilización sistemática, y que consiste precisamente en hacer aproximaciones sucesivas a la conducta que queremos trabajar y eliminar la fobia poquito a poco, de manera que, de manera tranquila y cómoda, nos podamos acercar a aquellas conductas deseadas, hasta que definitivamente podamos eliminar la fobia por completo. Así, en primer lugar, hay que trabajar los diferentes grados de ansiedad que nos supone la fobia. Por ejemplo, el miedo a conducir o la fobia a llevar el coche. Analizaremos los diferentes grados de ansiedad que nos lleva, desde que sabemos que tenemos que conducir, desde que tenemos que ir a coger el coche al parking, desde que abrimos la puerta, entramos dentro del coche, arrancamos el motor, pero también por dónde vamos a conducir. Si vamos a conducir por nuestro mismo municipio y zonas que conocemos y son seguras, si vamos a ir a zonas lejanas que desconocemos y nos da inseguridad, si vamos a ir por el municipio, vamos a ir por autopistas o autovías, por zonas muy transitadas o poco transitadas. Se trata de hacer un diseño de lo que menos ansiedad provoca la persona hasta lo que más ansiedad provoca la persona. Y poquito a poco iremos haciendo pasos y aproximaciones sucesivas para llegar a nuestra meta final, al objetivo final. ¿Y qué papel juega en todo esto la realidad virtual? Pues una vez hemos trabajado todos los pasos y hemos llegado al paso en el que en consulta nos imaginamos las situaciones que vamos a vivir y las representamos de manera imaginaria, vamos a poder aplicar las herramientas para superar cada una de esas fases sucesivas que nos hemos planteado. Por ejemplo, si hablamos del miedo a coger el coche, nos habremos planteado diferentes apartados. Y pensaremos primero, vamos a reducir la ansiedad para entrar en el coche y poder conducirlo por el municipio sin tener que salir a sitios y en un momento en el que no haya mucho tráfico. Ese es un paso en el que aplicamos las herramientas para reducir la ansiedad y vemos que hacemos ese paso con éxito, podemos suponer un paso más. La realidad virtual es una ayuda terapéutica increíble porque hasta que apareció la realidad virtual la desensibilización sistemática se hacía desde la práctica imaginaria hasta la situación real. Y ahora tenemos la ventaja que tenemos entre medio la posibilidad de aplicar la realidad virtual. Con la realidad virtual lo que vamos a hacer es que la persona pueda situarse en un coche con las gafas de realidad virtual y que pueda conducir o pueda vivir la sensación directa de conducir sin que sea real pero tampoco sin que sea una práctica imaginada. Ya después de casi 20 años de estudios científicos en relación al beneficio de la realidad virtual aplicada a las terapias psicológicas se ha visto que en los pasos de sensibilización sistemática hacia la eliminación de la fobia nos ayuda a pasar de la práctica imaginaria a la práctica real con este paso intermedio de la realidad virtual que nos permite un acercamiento a la práctica real en el que podremos aplicar estrategias para que esa aproximación sucesiva sea mucho más exitosa. Así que si os animáis ya sabéis que cualquier fobia la podemos trabajar a partir de la técnica de la realidad virtual relacionada con la técnica cognitivo-conductual de la desensibilización sistemática. Y precisamente es una de las terapias que en psicología ha demostrado un éxito de mayor eficacia. Así que os animo que si tenéis alguna fobia a que acudáis a consulta para poderla aplicar y que la podáis trabajar. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y desde ya, desde el Centro Camina, desde la consulta ya os he podido hacer el vídeo hoy así que, como siempre os digo, un beso y un abrazo y si queréis recibir más vídeos, recordad suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.